El propio gobierno dominicano ha vendido que la ausencia de un embajador norteamericano en República Dominicana no significa nada y que no es un asunto de relevancia. Esto en verdad es totalmente falso. Pero aún siendo cierto, en el momento que Estados Unidos designa un embajador en Haití, pues ya la cosa cambia drásticamente. Y eso es lo que ha ocurrido recientemente. Se nombró un embajador en el vecino país y ya tenemos que preguntarnos de inmediato, bueno, pero ¿por qué no uno en República Dominicana? Y yo les voy a responder. Por el simple hecho de que para la administración demócrata es inútil nombrar dos embajadores porque se trata de una sola isla. Es decir, para que usted me comprenda rápido y al vuelo, la designación de un único embajador en Haití se corresponde directamente con el criterio de que se está hablando de una sola isla. Por ende, una única nación. Tome en cuenta que dije según el criterio, porque usted y yo sabemos que eso no es así. Usted y yo sabemos que existe República Dominicana y que existe la nación de al lado, pero ellos nombran un único embajador bajo el paradigma de una sola isla, una sola nación, un solo territorio, una sola patria. Eso es lo que significa nombrar un embajador allí y no preocuparse por hacerlo en República Dominicana porque ellos no asumen que en esta isla existen dos naciones. Y todavía hay dominicanos tan ingenuos que dicen que esta situación es tan singular, tan especial, tan única, que se puede entender que se asuma como una única isla, cuando realmente no es así. La geografía, si usted se va a, bueno, el término que está de moda, googlea eso, bueno, pues googlea eso y usted se va a encontrar con islas que hay varias naciones, una, dos naciones en la misma. Googleelo para que se percate de que es mentira que sea únicamente República Dominicana en el mundo, que en una isla se compartan dos naciones y que por lo tanto las grandes potencias guiadas por un espíritu pragmático se preocupen solamente por designar un único embajador. Lo otro es, que oigan bien, lo otro es que al designar el embajador específicamente allí, queda claro que de cara a ellos políticamente quien tiene voz y voto es Haití. Por más arbitrario que suene, por más ilógico, por más estúpido, pusieron el embajador allí. Lo mandaron a un país en donde su integridad física corre más peligro que República Dominicana, pero decidieron mandarlo allí, ya sea por razones ideológicas, ya sea por razones políticas, pero es evidente que por razones de, si se quiere, por razones de viabilidad no fue, porque esta nación es un país con sus falencias, hecho y derecho. Hasta ahora no tenemos las penumbras que se tienen de aquel lado. Ahora, ya él está allá y ya ese señor está despachando bajo el criterio, Denny Hankins creo que se llama, despachando bajo el criterio de una sola isla. Ahí tenemos problemas. ¿Y cuál es? Bueno, el tema de las bandas. No crean ustedes que ese embajador va a despachar ese tema con el mismo criterio de República Dominicana. No se chupe el dedo gordo del pie derecho. Oiga lo que voy a decir hoy. A ese embajador norteamericano de aquel lado, le será enteramente más fácil entrar en consenso con Barbecue que con Luis Abinader. Uno. A ese embajador norteamericano, haitiano, en Haití, le será más fácil entenderse con Claudio Josef que con el canciller Roberto Álvarez. Yo no estoy hablando en términos, si se quiere, metafóricos, por alegoría. No, no, no. Estoy hablando en términos literales. Ese señor llegó con un esquema mental de que a él le hace más razón sentarse a conversar temas de Estado con Barbecue que con el presidente Luis Abinader. Se lo digo hoy para que cuando vea la foto no se indigne. Cuando vea la foto no se sorprenda. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Dime tú, si tú eres presidente, ¿no? Y tú estás viendo que el resto del mundo al unísono rechaza eso. Cómo tú te sentirías, no ya como presidente, sino como ser humano, sabiendo que eres tú el único en el mundo que ha permitido la entrada a tu país del vecino, digamos. De un vecino colapsado. El resto del mundo no lo quiere. Claro. Y yo voy a hacer... Sería destruir el país. Pero es que eso incluso es un ataque a tu dignidad como ser humano. O sea, con razón a decir no. Claro. Pero el presidente hay que reconocerle que ha sido en eso no atitubeado. Obviamente yo no puedo decir lo mismo de todos sus funcionarios. Hay funcionarios, hay áreas del gobierno que no tienen la misma firmeza y la misma espíritu patriótico del presidente. Tú dirías que hay funcionarios que no tienen problemas en picharle el juego a la ONU. Exactamente. ¿Tú te atreverías a mencionar nombres? Yo digo, quiero ser en esto, diríamos, prudente y justo. Yo digo que no tienen la misma fortaleza de carácter y de línea de agarrar a estos organismos internacionales y a sus representantes y ponerlo en su puesto como lo ha hecho el presidente Abinader. El mejor ejemplo acaba de ocurrir ahora cuando el representante de la ONU aquí cursó una invitación en medio de la misma semana que nos piden no deportar y que nos piden lo de los repatriados, perdón, de los refugiados. Entonces, produce una invitación a una inauguración en Verón, en Punta Cana, para protección de migrantes, sin consultarle al organismo correspondiente del Estado, que es el Ministerio de Interior y Policía. ¿Ese representante se atrevió a eso sin que haya una complicidad o una anuencia de algunos funcionarios de la UIN de aquí? Sí, seguro que la tuvo, seguro que la tuvo. Por eso yo digo que aunque este hecho ya ha sido aclarado y suspendida la actividad, que dicho sea de paso, yo di una rueda de prensa el viernes y plantee que el gobierno tenía que suspender eso y que si no se suspendía, estaba dispuesto a ir personalmente y a llamar al pueblo a ir a impedir eso. Tú estás al tanto. Se trata de algo de supervivencia del país. Pero mira. Afortunadamente, se suspendió y se aclaró. Primero, de que no se trataba de una oficina de apertura de refugio, pero aún así, aún fuera para lo que fuera, en este contexto fue un atrevimiento del representante de la ONU cursar esa invitación sin consultarle al Ministerio de Interior y Policía. Viste el video de Leonel en donde tildó de inaceptable la petición de la ONU. Correcto, correcto. Y así como yo he criticado duramente al presidente Fernández cuando en el conflicto del canal se fue con los haitianos y fue a Washington a sacar provecho político con los liberales de Washington a decirle que Luis Abinader había enviado al ejército a la frontera a intimidar a Haití, así como los critiqué duramente, tengo que reconocer que en esta oportunidad esa declaración del presidente Fernández fue correcta. Me hubiera gustado algo más firme porque fue un tuit que puso... No, pero hay un video también. El video dijo, inaceptable. Pero eso evidentemente es que hay que apoyarlo. Y Omar dijo que lo que estaba haciendo el presidente era lo correcto, dijo Omar Fernández también. Bueno, eso también. No sé si lo viste. Es que nosotros estamos llamando a la unidad nacional. Es que en este tema, señores, en este tema nosotros podemos tener cualquier diferencia con cualquier tipo político, pero en este tema tenemos que estar unidos. Tú sabes que yo nunca me sumé al tema de la corrupción porque todo este tiempo, en los cuatro años que tengo, he tenido claro que el tema más importante de República Dominicana es la corrupción. Y a mí me han criticado porque yo no me he ganado... El tema de Haití. El tema de Haití, exacto. Me han criticado porque yo no me he montado nunca en la ola de ganarme las vistas fáciles diciendo que fulano corrupto, que fulano esto. ¿Por qué? Porque sé perfectamente cómo se elaboran esos temas, cómo se colocan, sé quiénes lo ponen a circular y yo tengo claro que el tema más importante aquí, el tema definitivo, es lo que pasa en la bendita frontera con el vecino país. Y me parece hasta cierto punto incluso irresponsable de nuestra parte pretender darle la espalda a esa problemática. Esa problemática amenaza hoy a Neuvi la asistencia de la República. Es decir, aquí hay gente que ha creído que nosotros este tema lo usamos como un cuco. Y ahora se está viendo más claramente la situación de peligro que tiene para la República Dominicana. Ahora que tú dices eso, te voy a consultar dos temitas que me reveló una persona que con toda seguridad tú conoces y posiblemente es amigo tuyo. Estamos hablando de un diplomático de alto nivel que me reveló dos cosas y las voy a consultar contigo ahora. Secretos de Estado. Número uno, en Haití hay riquezas minerales como oro y todo eso, pero el primer país, oye esto, interesado en que eso no se conozca es República Dominicana. ¿Pero por qué? No por un tema económico, sino por un tema de subsistencia. ¿En qué sentido? Como tú sabrás, la explotación minera demanda mucha agua. Ninguna empresa minera que se coloque en Haití para extraer mineral, lo que sea oro, tierras raras, en fin, teniendo el río Artibonito del otro lado, va a ir a casa del carajo. Entonces, en el momento que una empresa minera se coloque en Haití, el tema, no del masacre, que es un chivito harto juego delante del Artibonito, es bueno que la gente sepa que el Artibonito es el principal caudal acuífero de República Dominicana. Si a ese río le pasa algo, nos fuimos a pique, por decir otra cosa. Entonces, una empresa minera en Haití, y fue lo que me dijo él, representa un problema de cara al Artibonito, porque esa empresa, que lo que le importa es sacar su mineral, va a querer sacar agua de ahí. Y ese río, el Artibonito, es intocable, porque es el garante de la autonomía alimentaria de República Dominicana. Y ningún presidente, por más loco que sea, se va a atrever a tirarse ese conflicto arriba. ¿Tú estás al tanto de eso? Bueno, se conoce de que hay un yacimiento muy importante en la frontera dominico-haitiana, la parte nuestra, la parte de restauración, y la parte haitiana colindante, y se sabe que en el pasado un hermano de la ex vicepresidenta, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, tenía esa concesión, que ya murió. Un cuñado de Clinton estaba ligado a los concesionarios de esa mina, de esa gran mina. Pero no tengo noticias de que haya en la actualidad ningún plan de explotación. Siempre se dijo, desde la época del terremoto, cuando los Clinton fueron a Haití a ayudar, que había un interés de parte de poderosos grupos vinculados al hermano de la ministra de Relaciones Exteriores, Hillary Clinton, que querían explotar esa mina. Y en República Dominicana, del lado de restauración, sí creo que hay estudios para la posible explotación de esa mina de oro, del lado nuestro. Pero la verdad que fuera de esos temas, de lo que he dicho, no tengo más detalles. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.